Con esta información, más la valoración política de los perfiles, la Comisión de Elecciones tiene ya un dictamen de qué compañeros y compañeras pasan a la etapa final, a la segunda y definitiva encuesta, donde vamos a seleccionar quién se va a encargar de coordinar las tareas de organización, de formación de comités de defensa de la Cuarta Transformación en todo el territorio mexiquense. Y hoy les doy a conocer que quienes irán a esta encuesta final y que tendremos que dar a conocer, a más tardar el próximo 10 de agosto, es la maestra Delfina Gómez, es el compañero Eugenio Martínez, el compañero Horacio Duarte y el compañero Fernando Vilches. Son los cuatro finalistas que la Comisión de Elecciones valoró, deben de ir a la segunda encuesta final. Habrá dos empresas encuestadoras nacionales, levantando al mismo tiempo y con la misma metodología, dos encuestas espejo para garantizar la certeza, la certidumbre, la transparencia en este proceso. Ya nos hemos reunido con los cuatro finalistas, ella y ellos saben que van a esta segunda etapa y bueno, vamos en tiempo y forma por lo señalado en la convocatoria.